Hey, buenas a todos, aquí Juli, les comentan Muy buenas chavales, aquí estamos en la calle de camino Por ejemplo, todos en la casa con Javite Dos, 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 no sé por qué dos, dos, porque no da más que uno, porque dos No da más que uno, ya lo tenemos reservado y vamos a por él Bueno, pues decía que me reservo Uy, sí, pinta Bueno, ya tenemos nuestra reserva, tenemos una carpetita Vale, no sé dónde va a comprar Bueno, nada, vamos a por él ahora y hasta tarde Tendremos gameplay Eso lo estaréis viendo Hasta ahora Hasta ahora Oh, 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 Dios mío Bueno, pues nada, ya lo tenemos Vale, lo voy a tomar aquí Vaya hostia, vaya hostia Bueno, chavales, aquí está, ya lo tenemos Así que, bueno, el vídeo va a ser Como lo veis, va a ser bastante enseñando todo Porque ha habido gente que me ha pedido que grabe todo Es de que voy a la tienda, no lo compro Como lo estoy abriendo Mirad A ver si se va a romper esto Ahora, está aquí derecho Vale Oh, Dios mío, que suave Es muy suave Aquí lo veis Así que No voy a grabar como lo meto Pero bueno Vamos allá ¡Qué Dios! ¡Vamos! Bueno, pues nada, aquí estamos Ya de vuelta Y a ver si se mete A ver si ya está A ver, a ver, a ver Que sale Joder, ni ceba Vamos a ello Espero que no haya que actualizarlo Uy, uy Que la capturadora De repente deja de grabar A ratos Yo no sé qué pasa Cosas más raras Bueno Parece que ya va O sea, ha sido un flash Que no tenía nada que ver Y bueno, esto supongo Que será la pequeña presentación De los productores Gente que participa En el videogame Dolby digital Sí, bueno Esto cuando os lo compréis Ya lo veréis, ¿vale? Entonces A ver si se puede pasar Vale, no se puede pasar Por hablar Trial Activision Muy currada La intro Le doy a like Le doy a like Muy currada Oh Mi padre Bueno, 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 bueno Que se Ni cebao, ¿sabes? Bueno Eh, cuando os lo compréis Lo veréis, ¿vale? O sea, yo os Esto Y nada Vamos a restart Uh, uh Muy bueno, bueno Que se pone gafas tú Ok Eh Esta Bueno, pues multijugador Es la edición Nooktown Se me ha olvidado decirlo Porque lo reservé Aunque en realidad Los reservé ayer Pero bueno Aquí está esto Nooktown Y viene con un código Para tener esto A ver Grupo en LAN Local Oye Que cebada, ¿no? Esto Vale Jugar en línea A ver No sé lo que va a durar esto Pero merece la pena Bienvenido a multijugador Black Ops Eres novato Bueno, me he jugado Al Monaco 3 Partida pública Es para buena gente, ¿no? Juego en liga Hostia Esto tiene muy buena pinta, ¿eh? No sé Algo tipo competitivo Partidas personalidades Barracones Y dos emblemas Bueno, bueno Esto lo veremos luego De momento voy a ir A la partida Principales Algo normal Vuelvo por equipos No te cebes Nada moderada Oye, esto tiene muy buena pinta Ya os digo O sea, tiene una pinta Que te cagas Tentamos en 76 partidas Tiene muy buena pinta No, ya estamos con la gente pesada Oh, Dios mío Callaros Eso Bueno Y en Hiket En el famoso mapa Que sale en todas las Los trailers que han sacado Que por lo que he visto Está bastante cebado Lo que he visto En un vídeo de Willyrex Es una Una especie de Flecha o algo Que mete Oh, gente Especialista Fantasma Pues ahora Ligero Salgo antigua Venga, este Por probar algo Vale, mierda Táctica Vale, ya está Perfecto Tiene muy buena pinta Os lo digo O sea, los gráficos No os podéis imaginar La cebada que son Y la secundaria que tengo Me gustaría no morir La primera vez que juego O sea, me gustaría matar a alguien Nada más Oh, sí, señorito Madre mía 2-0 ya Ya acabo de empezar a jugar Oh, casi Casi, 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 casi Esto, esto Estas ganadas No sé qué son Esto debe ser algo táctico Oh, tremendo, ¿no? A ver esto No sé qué es Ah, es táctica Joder, tío Pero flipas con esto, colega Oh, por detrás Cabrón A ver 4-1-4-2 No estaba Eh, colega A ver con el morir de los dos Este Eso mate, hijo de puta Ah, es como Es C4 Qué bien Cómo de joder Un C4 Joder, qué pesado que eres Cabrón En serio Se puede silenciar A todos estos tíos Gracias Oh 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 Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, 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 corre Venga, hasta luego Están todos por aquí No quería todo si ahí había un de reconocimiento Brock, ¿no? Venga, otro más ¡A la venga, hombre! Voy a utilizar... Oye, el helicóptero se puede coger Aquí había uno Si había uno, no había nada Hola, ¿qué es Ráfica? Ráfica, tú Voy a tirar la granada táctica Date la vuelta, corre, coño Ah, ese es de los míos No tengo las granadas ¿Qué era eso? ¡Hala! Me he cegado tú Hostia, no, ese es de los míos Bueno, no sé ni por dónde voy Bueno, ¿qué? ¡Madre mía! ¡En fin! ¡Dios mío! ¡Uh! Esto sí que lo quiero Hay que probarlo Que dicen que está muy cebado ahora ¿De qué? ¡ 시작 24 el Saldo Más ¡Hala! ¡Buenos días! Gracias.